La culpa es de mi mala suerte, siempre puse de mi parte, pero prefiero engañarme No todo es color de rosa y ahora culpo otra cosa porque nunca quiero odiarte Y ya tú sabes que, lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que, el dolor que yo siento lo sientes también Y ahora que, ya sabes que, a ver, y ahora sé que tú sabes que, que yo siento lo sientes también ¿Quién fue el que dijo que los hombres nunca pueden llorar? Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar Y el tiempo se me va, más nunca lo será Nunca pueden llorar, y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar Y el tiempo se me va